Buenas tardes, señorita, veo que su currículum es muy extenso y muy bueno y está usted casi dentro de la empresa. Falta esta última prueba, que es el psicotécnico, que lo he hecho yo mismo, son muy facilitos, pero es la última prueba. Así que vamos a arrancar. Primera pregunta, imagínese usted que está en una calle muy oscura, apenas no se ve nada, y se dirigen hacia usted dos luces pequeñas. ¿Qué me dice usted que es? Un coche. Sí, un coche, pero ¿qué coche? Un Mercedes, un Renault, un SEA. No sé. No empezamos muy bien, no empezamos muy bien, pero bueno, venga, vamos a la segunda pregunta. No sé cómo esté nerviosa, tranquila. La misma calle, el mismo callejón, oscuro, y se dirige hacia usted una luz cuadriculada, pequeñita, se dirige hacia usted. ¿Qué dice usted que es? Una moto. Una moto. Sí, una moto. Pero no me dice usted qué moto, si es una Yamaha, una Honda, una Aprilia. No... Vamos a ver, pero es que yo eso no lo puedo saber. Le voy a hacer la última pregunta y... y... no sé. Mismo callejón, ya es muy fácil, mismo callejón, igual de oscuro. Y una luz, igual cuadriculada, pero más pequeña que la anterior. Dígame usted, ¿qué es? Una bicicleta. ¿Una bicicleta? Pero de montaña, de calle, de... No, a ver, pero si la calle está oscura, yo qué sé, ¿eh? No, lo siento, pero usted no ha pasado la prueba. Su currículum era muy bueno, pero este... Estos test que son muy fáciles no la ha pasado usted, así que no está usted dentro de la empresa. Lo siento mucho. Lo siento. Bueno, no se preocupe, pero me ha gustado mucho este tipo de test. ¿Le importaría que le hiciera una pregunta siguiendo el mismo hilo de razonamiento? Sí, 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 no sé, sin problema ninguno, si eso hasta lo he hecho yo. Vamos, que... dígame. Verá, va por la calle, en una zona oscura, y se encuentra una mujer vestida de rojo, con un vestido corto, un bolso y contornillándose. ¿Quién es? Por Dios, eso está facilísimo. Es una prostituta. Sí, pero ¿su hermana, su madre, su prima, su tía? No, 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 no. Hola. ¡Gracias!